Vamos a pasar ahora a Centroamérica, en Honduras específicamente. Integrantes de distintos sectores de esta nación se pronunciaron en contra de la impunidad y han condenado la falta de aplicación de justicia en los casos de corrupción y también el juicio que ha comenzado contra el periodista David Romero, quien denunció a través de TV Globo el saqueo al que fue sometido el Instituto Hondureño del Seguro Social. Vamos a ver la historia con todos los detalles. Desde diferentes sectores sociales se manifestaron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde se realizaba la segunda audiencia contra el periodista David Romero, acusado de difamación por la esposa del fiscal adjunto Sonia Galvez. Esta lucha es integral, no solamente se trata de la huelga, no solamente se trata del seguro. En este momento estamos apostados en las afueras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para respaldar al compañero David Romero Elner. Los indignados dijeron no confiar en el sistema de justicia, por ello sacaron al periodista de la sala de juicio, llevándolo posteriormente en busca de protección al Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Me siento perseguido por el Estado, perseguido por el sistema, porque mi delito fue denunciar valientemente actos de corrupción, denunciar a un fiscal general adjunto, denunciar a muchos personajes de este país que realmente nos tiene, nos tiene, ¿cómo se llama?, una situación de indefensión. El comunicador a quien se le imputan 41 delitos por difamación y calumnia fue recibido por el comisionado Roberto Herrera Cáceres. Estaremos acompañándolo en todo momento, pero tenemos que verificar y ponernos en, también me voy a poner en contacto con el más alto nivel judicial. La situación es catalogada desde los sectores populares como un atentado a la libertad de expresión que agrava la crisis actual en el país. La libertad de expresión ha sido apuñalada en este país, ha sido criminalizada y para nosotros la libertad de expresión es un derecho de todo el pueblo, no solo de los periodistas o los comunicadores sociales. El periodista se mantendrá en las oficinas de derechos humanos hasta que se le garantice un proceso justo. Gilda Silvestrucci, Tele Sur Honduras.